En las unidades asistenciales del Ministerio de Salud se continúan recolectando voluntariamente los plasmas para ser entregados al Banco Nacional de Sangre. Estudiantes de medicina y familias que viven en las cercanías del Centro de Salud, Silvia Ferrufino, asistieron de manera voluntaria y ordenada para hacer este gesto tan importante. Podemos ayudar a varias personas, ya sean niños, adultos, mujeres embarazadas, personas con cáncer, personas a las que realmente necesitan de la sangre. Para poder donar sangre se tienen que cumplir con ciertos requisitos, así nos comentó Ana Isabel Espinal, responsable de docencia del Centro de Salud. El requisito principal para donar sangre es que estemos completamente sanos, que no te hayas vacunado en el término de menos de 10 días, que no estés tomando antibióticos, que si andas algún tatuaje, ese tatuaje por lo menos tiene que tener un año de haberse realizado, que tengas una vida sana, una vida ordenada, saludable, que no andemos ahí por ahí, que no estemos alcohólicos, porque eso impediría que la sangre pueda ser utilizada para algún paciente. Hay muchas personas necesitadas, que por una donación de sangre de nosotras es una vida salvada posiblemente. Invito a las personas que también puedan donar sangre y den su apoyo. Este proceso tan importante se repite en centros de salud y sus puestos médicos, en las instituciones, en los colegios y en las universidades. Con cámara de José Suazo, les informó para Crónica TN8, Ana Sofía Mora.